bueno entonces les comentaba hay que abrir nuestro programa marco una vez abierto el programa tenemos que habilitar nuestro contenido voy a hacer un poco más grande mi pantalla para que no tengan dificultades en ver el proceso entonces vamos a habilitar el contenido recordemos de que los macros que utiliza word tienen que estar habilitados para que el programa markup pueda este trabajar de manera correcta y bueno de esta manera nosotros tenemos que abrir como normalmente abrimos un archivo para trabajar en word entonces vamos a la pestaña que dice archivo vamos a buscar el documento en donde nosotros nos quedamos ayer el cual es el a 2 guión 3 guión 10 yo lo posicioné dentro de una carpeta que se llama preparados en el escritorio preparados markup guión bajo xml cielo guión bajo xml recordemos que la ruta obligatoria para posicionar nosotros nuestros word es markup guión bajo xml dentro debe de haber otra carpeta que se llame cielo guión bajo marco y ahí vamos a colocar todos nuestros word nos quedamos ayer en el a 2 guión 3 guión 10 y listo entonces nosotros ya tenemos marcado nuestro front recordemos que aquí son los elementos principales que identifican nuestro artículo como el doy título de sección títulos autores sus afiliaciones resúmenes palabras clave y el historial de recibido revisado y aceptado entonces también hicimos la marcación de lo que son las referencias les recuerdo que para hacer la marcación del body antes tenemos que ser la marcación de las referencias esto porque nosotros vamos a propiciar el cruce de información automática y que el programa nos ayude un poco a adelantar lo que es la marcación por ejemplo aquí voy a mostrarles el cuerpo del artículo tiene algunas marcaciones digamos este está resaltado en color algunos elementos buenos días aquí comentaba que tenemos resaltados unos este elementos que yo este resalté con color estos elementos son para que ustedes los tengan contemplados de manera más fácil por ejemplo tenemos llamados a notas al pie de página si ustedes tienen la visualización convencional de impresión bueno pueden notar que dentro de nuestro documento tenemos notas al pie de página están aquí y están vinculados con sus llamados también tenemos llamados de figuras tenemos tres cinco tres figuras en total todo lo que está en color resaltado se debe de marcar de alguna manera ya sea de manera automática o de manera manual finalmente bueno tenemos agradecimientos los agradecimientos son parte de el back del documento entonces nosotros vamos a comenzar con la marcación de lo que es el cuerpo del artículo entonces vamos a seleccionar el cuerpo del artículo de esta manera hasta antes de la de los agradecimientos sí tenemos que seleccionar todo el cuerpo de esta manera quería este preguntar si todos vamos hasta aquí todos tienen el documento ya marcado o puedo pasárselos los a los que tuvieron que salir ayer de la sesión se los puedo compartir en el chat para que lo descarguen no sé si algunos de ustedes lo necesitan ok entonces vamos a continuar con la selección estamos hasta aquí vamos a complementos la pestaña de complementos marcación del lado izquierdo abrimos marcación de té de cielo en este caso creo que este se deseleccionó nuestro texto vamos a seleccionarlo nuevamente por favor de esta manera seleccionamos el texto y recordemos la primera línea de herramientas es esta que está abajo de la línea de iconos y la segunda línea de ecuación de perdón de etiquetas está aquí abajo sí para que nos vayamos guiando entonces en la segunda línea de etiquetas hasta el lado derecho hay una etiqueta la última se llama xml body sí vamos a utilizar esta etiqueta por favor xml body démosle ahí mientras está seleccionada nuestra sección de el cuerpo del artículo y nos va a preguntar si las citas en el texto están identificadas por autor fecha si se dieron cuenta ahorita que exploramos el cuerpo del artículo la información que está resaltada en verde son las citas que están haciendo referencia a las fichas bibliográficas del final a las referencias bibliográficas del final entonces si está identificado por autor fecha entonces en este caso le damos que sí dependiendo de la velocidad de nuestro de nuestra computadora nos debe de desplegar digamos en un tiempo más o menos rápido esta ventana que yo tengo voy a explicarla mientras los demás este a lo mejor todavía no se les despliega voy a explicar el contenido de esta ventana aquí tenemos nosotros las secciones que componen nuestro cuerpo del artículo en la etapa de preparación nosotros debemos de identificar con diferentes tamaños las secciones de nuestro artículo perfecto creo que todos vamos bien voy a tratar de estar este checando el chat porque en esta ocasión marta no nos pudo acompañar pero voy a estar al pendiente de ustedes en el chat y si también lo requieren interrumpan me en el con el con el audio para que por si hay alguna cuestión de que necesiten que los espere o que haya algo salido mal por favor este interrumpan me para tratar de resolver algo si ahorita yo nada más voy a estar con ustedes entonces estaba comentándoles en la sección de preparación nosotros cada sección del cuerpo del artículo no lo tenemos que manejar con diferente tamaño de fuente digamos que el tamaño de fuente 16 va a identificar las secciones nivel 1 que son las principales la fuente en tamaño 14 va a identificar las secciones nivel 2 que son las subsecciones en ese caso y bueno nada más este podríamos identificar digamos las subsecciones con nivel 14 y las secciones con nivel 16 es decir si nosotros tenemos subsecciones bueno bueno las vamos a colocar también en este nivel 14 en este caso todas son secciones nivel 1 entonces aquí nos aparece que la introducción dice sec nivel 1 educación para la vida sec nivel nivel 1 y así sucesivamente todas deben de ser secciones nivel 1 podemos hacer correcciones en la parte de abajo si desplegamos la pestañita podemos ver que hay nivel 2 y nivel 3 también hay nivel 3 el nivel 3 se marca con o más bien se posiciona con el tamaño de letra este tamaño 13 entonces entonces es el nivel 3 tamaño 13 de letra en negritas centrado nivel 2 con tamaño 14 centrado negritas y entonces aquí si nosotros necesitamos corregir algunas seleccionamos una sección con una casilla una palomita en la casilla y seleccionamos el tipo correcto de nivel y le damos corregir en este caso todos nuestros niveles están correctos entonces nada más vamos a dar un tipo correcto de nivel y le damos corregir en este caso todos nuestros niveles están correctos y le damos corregir en este caso todos nuestros niveles están correctos y le damos corregir en este caso todo el cuerpo del artículo nos lo englobó dentro de la etiqueta xml body la sección que es sec nos la marcó en este caso todo el cuerpo del artículo nos lo englobó dentro de la etiqueta xml body y le damos corregir en este caso todo el cuerpo del artículo nos lo englobó dentro del artículo nos lo englobó dentro del artículo nos lo englobó dentro de la etiqueta xml body no todas las secciones van a tener atributos digamos las secciones con atributo se van a regir por la este por la manera de estructuración y m r y d que se las comenté al comienzo disculpen se las comenté en la presentación que es introducción metodología materiales resultados discusión y también conclusiones no todas las secciones digamos que se identifican de manera específica con esas con esos atributos únicamente el programa va a detectar las que pertenecen a esa estructura de investigación y les va a asignar un valor sí introducción en este caso pues bueno pues es muy específica entonces le asigna el atributo de intro ahora vamos a revisar nuestro cuerpo del artículo cada uno de los párrafos está marcado con la etiqueta de párrafo sí esa es una cita nosotros vamos a ver si está dentro de nuestra lista de referencias y en efecto rodríguez rodríguez e hidalgo están identificadas aquí como la referencia número 8 sí la referencia número 8 tiene el año 2004 rodríguez hidalgo 2004 entonces vamos a nuestras citas en el texto y vamos a marcarlas hacer el cruce de manera manual en dado caso de que no nos lo haya hecho de manera automática tenemos que hacerlo de manera manual entonces vamos a seleccionar esta información el primer rodríguez e hidalgo 2004 lo seleccionamos y en la primera línea de etiquetas hasta el lado derecho hay una etiqueta que se llama xref xref es identifica una referencia cruzada xref si ustedes lo recuerdan también lo utilizamos para hacer el cruce de información de los autores con sus afiliaciones bueno esta etiqueta es genérica la utilizamos para hacer el cruce de llamados de todo tipo tanto de referencias como de figuras de tablas etcétera entonces vamos a seleccionar el primer rodríguez e hidalgo 2004 utilizamos la etiqueta de la primera línea de referencia de de perdón de etiquetas hasta el final la primera línea de etiquetas hasta el final hay una etiqueta que se llama xref la utilizamos y aquí nos va a preguntar qué tipo de cruce nosotros vamos a hacer en este caso no es una afiliación el cruce sino es una referencia bibliográfica vamos a darle a esa etiqueta a la pestañita para desplegarnos las opciones todas esas opciones son posibles de hacer cruce entonces vamos a seleccionar referencia bibliográfica y ya vimos que nuestra referencia su identificador el id es el r8 porque es nuestra referencia número 8 en label no vamos a posicionar nada label es únicamente lo utilizamos nosotros para este acomodar información que queremos que se visualice en vez de la que nosotros estamos seleccionado seleccionando en el texto sí pero en este caso como la información que está seleccionada en el texto es rodríguez e hidalgo 2004 es la misma información que nosotros queremos desplegar visualmente en label no colocamos nada le damos ok y listo de esta manera esta xref va a estar colocada como una etiqueta cruce que al momento en que nosotros publiquemos este documento nos va a ligar con un hipervínculo a la referencia correcta de rodríguez e hidalgo 2004 en la parte de abajo tenemos otra cita también que es la misma de arriba hay que también marcarla está en color verde en el párrafo que sigue rodríguez e hidalgo 2004 la seleccionamos y vamos de nuevo a xref en la primera línea de etiquetas hasta el final del lado derecho está xref démosle a xref por favor y aquí nos va a guardar la información de la última del último cruce que nosotros hicimos vamos a darle ok porque no hay que cambiar ninguna información ni actualizar de esta manera va a estar marcado nuevo bueno ya nuevamente este rodríguez hidalgo 2004 y listo entonces vamos a continuar con la revisión de nuestro cuerpo del artículo aquí tenemos un cruce con la referencia r10 antes de la siguiente sección se llama varela y thompson 2005 está en color verde pero aquí ya el programa hizo el cruce de manera automática hay algunos elementos que va a identificar bien el programa y nos lo va a marcar los elementos que no estén identificados digamos este de manera automática pues tendríamos que hacerlo de manera manual el programa a veces nos ayuda con esto el programa cuando no reconoce de manera puntual un elemento bueno nosotros tenemos que identificar los de manera manual entonces esta cita si nos la ligó con la r10 que en este caso si es varela me fui a al final a las referencias para checar que si sea esta referencia esté ligada de manera correcta y si es varela y thompson y ross r10 entonces nos lo hizo de manera correcta la siguiente sección es educación para la vida los valores democráticos la civilidad y la libertad esa sección si ustedes se dan cuenta no tiene un atributo en particular digamos que el programa no lo identifica como materiales o métodos como discusión como resultados entonces no le va a asignar un atributo en particular pero si lo va a identificar como una sección del cuerpo del artículo entonces vamos a continuar con la revisión de nuestro cuerpo del artículo todos los párrafos deben de tener la letra p y aquí también hizo el cruce automático de de sousa santos b lo ligó a la referencia 3 el programa hace estos cruces de manera automática porque ya están marcadas las referencias y en las referencias identifica el surname que es el apellido marcado y también el año de publicación de esa referencia hace este cruce de manera automática identificando esos dos elementos la siguiente sección es ejes estructurales del medit esta también es una sección nivel 1 y la identifico de esa manera continuamos con la revisión de nuestro cuerpo del artículo y aquí hizo el cruce automático de stiglitz y greenwald 2015 le asignó la el id r9 tipo de cruce referencia bibliográfica esta es la abreviatura para identificar eso vibre y bueno está correcta nuestra marcación continuamos tenemos otra sección campo multidimensional de aprendizaje esta es una sección que tampoco tiene atributo bueno vamos a continuar aquí tenemos el llamado a una nota al pie de página las notas al pie de página se recomienda que se marquen hasta el final después de marcar el body eso es como una recomendación al término de la marcación del body es conveniente que hagamos la marcación de las notas al pie entonces vamos a terminar con la marcación de nuestro body y posteriormente vamos a hacer la marcación de nuestras notas al pie entonces aquí bueno no hacemos ninguna marcación nos seguimos porque tenemos que marcar un siguiente elemento que no lo está es la figura 1 bueno antes de la figura 1 nosotros tenemos el cruce de nuestro de una referencia Moreno Durán y Ramírez 2013 está vinculado a la referencia 6 si la referencia 6 bueno está en la lista de referencias y es está correcta está correcto el cruce ya posteriormente tenemos un llamado a una figura los llamados a las figuras los reconoce de manera automática el programa porque comienza con una mayúscula la palabra figura y posteriormente viene el llamado a la figura al número consecutivo 1 figura 1 el programa lo identificó con otro con otra etiqueta de Xref pero aquí le asignó el tipo de referencia a fig que digamos que es el prefijo que identifica de acuerdo al al esquema de publicación de cielo fig y el identificador de las figuras es F y se le agrega el número consecutivo de acuerdo a cuántas figuras tengamos nosotros en nuestro cuerpo del artículo entonces vamos a identificar la figura 1 en este caso la figura 1 no está marcada de manera precisa sí únicamente identificó como párrafo y como una etiqueta de graphic a la imagen pero nosotros tenemos que hacer la asignación de 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 elemento de etiqueta correcto a esta figura y también asignarle un identificador porque aquí el llamado de la figura 1 bueno dice que es a la F1 pero no hay una F1 marcada ahorita en nuestro cuerpo del artículo entonces vamos a marcar esta figura como marcamos las figuras bueno aquí presten mucha atención porque tenemos que seleccionar aquí si tenemos que seleccionar las etiquetas de P que abre la etiqueta de P que abre la etiqueta de graphic la imagen en sí tenemos que seleccionarla la etiqueta de P que abre que está englobando la imagen hay que seleccionarla la etiqueta de graphic también la imagen en sí hay que seleccionarla la etiqueta de graphic que cierra y la de P que cierra también y también el título y la descripción de nuestra figura hay que seleccionarlo y la etiqueta P que cierra las que están en rojo hay que seleccionarlas también ¿sí? entonces va a lucir de esta manera está la etiqueta de P que abre y la etiqueta de P que cierra después de la descripción de nuestra figura deben de estar seleccionadas ya seleccionado esto nos vamos a la primera línea de etiquetas en la letra F al lado de equation hay una etiqueta que dice FIG GRP la que está en singular no la que está en plural FIG GRP no FIG GRP la que está al lado derecho de equation de la etiqueta equation FIG GRP esa es la etiqueta que tenemos que utilizar para marcar nuestra figura vamos a darle a FIG GRP FIG GRP FIG es como una abreviatura abreviatura de FIG GRP y vamos a darle a esa etiqueta nos va a desplegar una ventana en donde nosotros tenemos que asignar el ID de esta figura la figura correcta el ID correcto perdón es el F1 ya ahí nos lo asigna de manera automática le damos ok entonces qué es lo que pasó aquí bueno las etiquetas P fueron sustituidas por una etiqueta de FIG GRP en la parte de arriba de nuestra imagen ahí viene esta etiqueta que abre y le asignó el F el atributo del ID F1 si la etiqueta de graphic bueno esa se quedó porque es necesario que nuestras imágenes todas tengan la etiqueta de graphic lo asigna de manera automática el programa y también nos cambió las etiquetas P por otras dos etiquetas más la de label label va a englobar el título de nuestra figura y caption va a englobar la descripción de nuestra figura y cierra nuestra etiqueta FIG GRP FIG 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 GRP y de esta manera es como nosotros marcamos nuestras figuras imágenes fotografías todo lo que esté en formato de de imagen lo vamos a marcar con FIG GRP entonces vamos a continuar con la marcación de nuestro cuerpo del artículo aquí a continuación tenemos el llamado a una figura 2 el llamado a la figura 2 ya está marcado de manera automática con la etiqueta XREF tipo FIG y tiene el ID F2 el ID es correcto pero entonces tenemos que marcar nuestra figura 2 para asignarle su ID vamos a seleccionar nuevamente desde la etiqueta P que abre antes de nuestra imagen pasando por la etiqueta graphic la imagen en sí las etiquetas de cierre de graphic IP y también la etiqueta que abre y que cierra del título y descripción de nuestra figura 2 sí seleccionamos todas las etiquetas P que formen parte de nuestra imagen de nuestra figura 2 entonces ya seleccionada esta información en la línea 1 de etiquetas tenemos que subirnos un nivel hay que subir un nivel para poder regresar a la etiqueta de fig grp en la primera línea de etiquetas al lado de equation recordemos está figure group fig grp utilicemos esa etiqueta por favor fig grp y aquí automáticamente el programa va a seguir el orden consecutivo de las figuras en este caso ya le asignó el ID F2 y nosotros nada más tenemos que darle en ok le damos ok y listo las etiquetas de p fueron sustituidas por la etiqueta fig grp y ya le añadió el atributo de ID con valor F2 la etiqueta graphic bueno persiste lo cual es correcto y figura 2 la marcó como label en la parte de abajo de la imagen figura 2 está como label es el título de esta imagen y campo multidimensional de aprendizaje es el caption esta etiqueta identifica la descripción de la imagen y listo vamos a salvar por favor recordemos que hay que salvar periódicamente por si el programa se pasma o se nos va a luz bueno ya salvado nuestro avance vamos a continuar con la marcación del body ahora abajo de la figura 2 tenemos una lista las listas también deben de ser identificadas de manera particular con su etiqueta entonces aquí cada una de la de las viñetas de la lista tiene una etiqueta P vamos a seleccionar todas las etiquetas P de la lista junto con los datos lo único que no se va a seleccionar son digamos que los puntos que señala cada viñeta de nuestra lista esto es normal no hay que seleccionarlo porque nosotros le vamos a añadir un atributo en particular que le indique al programa que es una lista de tipo bullet bullet es así como se le llama en inglés a este tipo de viñetas de punto vamos a seleccionar toda la lista y vamos a subirnos un nivel de la primera línea de etiquetas hay que subirnos un nivel en la primera línea de etiquetas porque hay que buscar en esta línea en la primera línea una etiqueta la que se llame list list con asterisco para que nos marque de manera automática toda la lista y cada una de las viñetas que componen a esta lista entonces list con asterisco está en la letra L recordemos que están en orden alfabético y y bueno vamos a utilizar la etiqueta list en la primera línea de etiquetas con asterisco por favor con asterisco démosle a esa etiqueta y aquí nos va a desplegar una casilla que se llama list type aquí tenemos que seleccionar qué tipo de viñetas este componen nuestra lista vamos a desplegar la lista de opciones en la pestaña y tenemos varios tipos de lista en este caso la lista que tenemos que seleccionar es la segunda opción que dice lista no ordenada carácter del prefijo es un carácter específico especial creo que marta ya se nos unió hola sí disculpen aquí ando si tienen alguna duda pues ya pueden escribir por el chat saludos gracias entonces estamos aquí en la marcación de la lista lista no ordenada es la segunda opción la que tenemos que seleccionar lista no ordenada carácter del prefijo es un carácter especial le damos ok y de esta manera pues ya marcamos nuestra lista todas las etiquetas disculpa ¿cuáles son los criterios para saber cuál es el tipo de lista que nos dan las opciones ahí al escoger sí bueno en en el manual de marcación que nosotros tenemos acá en cielo méxico el cual adecuamos del manual de brasil viene digamos que las instrucciones para nosotros identificar qué tipo de listas son las que tenemos en realidad la mayoría de las listas que existen pues o son de bullet como esta de puntos también el digamos que listas ordenadas por números listas ordenadas de manera alfabética en minúscula o también alfabético en mayúscula listas ordenadas con números romanos en caja baja que son minúsculas y lista en números romanos en caja alta este que son los romanos en mayúscula hay también una lista hasta abajo que dice lista simple la cual no va a agregar ningún ningún tipo de viñeta en ese caso cuando no entre en ningún tipo de viñeta nuestra lista nuestras viñetas deben de estar dentro del párrafo para que de esta manera se publique la lista simple como la tenemos nosotros construida pero aquí dentro de nuestro manual de marcación dentro de xml body buscamos las listas y aquí nos va a dar varios ejemplos y nos va a dar la descripción de los valores que nosotros tenemos dentro de marc a elegir muchas gracias sí de nada entonces bueno ya que tenemos nosotros marcada nuestra lista de esta manera nos va a sustituir las etiquetas de párrafo las rojitas por una rosa que engloba toda la lista y cada una de las viñetas va a estar englobada con la etiqueta li en verde de esta manera bueno continuamos en el párrafo que sigue tenemos un llamado a la figura 3 en este caso tenemos tres figuras esta sería nuestra última figura a marcar el llamado está correctamente identificado está con una etiqueta xref seguido del atributo de tipo de referencia es una fig y el id asignado es el f3 entonces en este caso nuestro llamado está correcto aquí también tenemos una nota al pie de página la cual vamos a marcar hasta el final después de nuestro body entonces vamos a marcar nuestra figura 3 sí vamos a marcar la figura 3 seleccionando desde la P que abre antes de la etiqueta graphic de nuestra figura 3 tenemos que seleccionar la la etiqueta P pasando por la etiqueta de graphic nuestra figura nuestra imagen la etiqueta P de graphic que cierra y la P que cierra también y nuestra figura nuestra descripción y título de nuestra figura también hay que englobarla con sus respectivas etiquetas P todo eso hay que seleccionar y vamos a la primera línea de etiquetas recordemos que utilizamos la etiqueta que está al lado de equation que dice fig grp figure group en singular fig group seleccionamos esa etiqueta y automáticamente el programa nos va a desplegar una ventana la cual ya le asignó el ID de F3 le damos ok y lo que nada más verificamos que en la parte de abajo bueno aquí ya le asignó en la parte de arriba el ID F3 lo cual es correcto y en la parte de abajo checamos que nuestra figura 3 esté dentro de la etiqueta label y nuestra etiqueta caption esté marcando la descripción de nuestra figura 3 cada campo bueno aquí ya nosotros ya tenemos todo el perdón la la descripción marcada nuestra figura marcada entonces podemos continuar aquí al siguiente párrafo cada campo es la conjugación ta 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 después ahí también tenemos una un llamado hacia una nota al pie en este caso tenemos tres llamados a notas al pie porque tenemos tres notas al pie vamos a continuar con la marcación bueno con la revisión de nuestro cuerpo del artículo en este caso pues tenemos en ese párrafo seguido de nuestra figura 3 otro llamado a moreno Durán 2013 el cual ya está marcado de manera automática xref ref type vibro que es la asignación al cruce de referencias bibliográficas y está asignado con un id r6 lo cual es correcto si entonces vamos a este aquí a revisar que nuestra última sección de este xml body está marcado y aquí terminaría la marcación de nuestro xml body aquí está la etiqueta de cierre y listo si entonces hasta aquí bueno tenemos la marcación de nuestro body lo que sigue es la marcación de los agradecimientos los agradecimientos no son parte del body sí entonces este vamos a seleccionar esta información agradecimientos junto con todo el párrafo de nuestros agradecimientos de esta manera seleccionamos agradecimientos y el párrafo de agradecimientos la segunda línea de etiquetas al principio del lado izquierdo en la segunda línea de etiquetas hay una etiqueta que se llama ACK agrupa los elementos de agradecimientos vamos a marcarlo por favor con esa etiqueta en la segunda línea de etiquetas ACK ACK es la abreviatura de acknowledgement en español significa agradecimientos entonces le damos ahí y nos va a englobar toda la sección de agradecimientos con la etiqueta color azul claro ACK y agradecimientos como SECTITLE que es el título de esta sección y el párrafo de agradecimientos con una etiqueta P y de esta manera ya vamos a terminar con esta parte del artículo lo último que nos hace falta es las notas al pie de página si las notas al pie de página si ustedes están en la visualización como diseño web aquí abajo pueden cambiar ustedes el tipo de visualización en el Word bueno tenemos que irnos a la pestaña de referencias y en mostrar notas aquí al lado de insertar nota al pie hay una pestaña una opción que se llama mostrar notas nos va a desplegar todas las notas en una sola sección si pero si ustedes tienen la visualización digamos de impresión pues cada nota al pie está al final de la página en donde está el llamado a la nota al pie si no impacta en nada en la marcación la forma de visualización digamos entonces ¿cómo vamos a marcar las notas al pie? nos tenemos que ir a la pestaña de complementos tenemos que subirnos un nivel si es que en este caso estamos todavía adentro de la etiqueta de feed group nos tenemos que subir un nivel en la primera línea de etiquetas para irnos al primer nivel de etiquetas aquí vamos a encontrar en la primera línea de etiquetas una que se llama page fn paje fn paje guión fn con asterisco en la primera línea de etiquetas a un lado de def list y a un lado de element al lado izquierdo de element hay una etiqueta que se llama page fn con asterisco no es necesario seleccionar nada en este caso para que el programa marque nuestras notas al pie el programa lo que va a hacer es identificar cuáles son las la información que está dentro de la sección de notas al pie de página como word lo marca como nosotros acomodamos las notas al pie de manera convencional con su cruce lo va a hacer de manera automática porque va a identificar esos elementos entonces vamos a darle ahí a page fn y bueno las las notas si ustedes se dan cuenta va a sustituir los llamados en el cuerpo del título por ejemplo abajito de la sección campo multidimensional de aprendizaje ahí teníamos una un llamado a una nota al pie aquí este llamado fue sustituido por una etiqueta xre le asignó el tipo de referencia como fn fn es el el identificador por así decirlo de las notas al pie entonces aquí el id de nuestra de nuestra xref es fn1 fn1 es en alusión a footnote que en español footnote es nota al pie fn1 también cada una de las notas al pie va a tener su propia id y en label le va a asignar el número 1 label si se dan cuenta dentro de esta etiqueta no hay ninguna información bueno label va a ser la posición de asignarle el número 1 en superíndice a esta xref y publicado ya se va a ver el 1 y así con las otras dos este notas al pie restantes y bueno vámonos hasta el final del documento en este caso todas las notas al pie nos las va a mandar al final si las va a extraer de la sección de notas al pie y nos las va a mandar al final de este documento antes de que termine la etiqueta de cierre de doc entonces aquí ya identificamos las tres notas al pie están después de la etiqueta de cierre de ref vamos a poner el cursor ahí en la etiqueta entre la etiqueta de cierre de ref y la etiqueta de que empieza de fn de la fn1 vamos a posicionar el cursor ahí y vamos a darle un enter para separar esa sección y que estén ahí este separadas pues para que no nos confundamos con la otra sección entonces de esta manera vamos a separar la sección de ref que cierra con dos simples enter está está bien y vamos a seleccionar todas nuestras notas al pie junto con sus etiquetas de esta manera son tres notas nada más porque tenemos que agrupar dentro de una etiqueta general todas las notas al pie entonces seleccionamos todas las notas al pie con todo y sus etiquetas hasta la etiqueta de cierre de fn y vamos a buscar en la segunda línea de etiquetas una que se llama fngrp sin asterisco sin asterisco por favor es muy importante es la que no tiene asterisco fngrp de footnote group footnote group en la segunda línea de etiquetas está la etiqueta fngrp sin asterisco footnote group sin asterisco le damos ahí le picamos y listo de de esta manera va a quedar englobada esta sección con la etiqueta fngrp aquí en un color naranja va a englobar todas las notas al pie tanto la que abre como la que cierra entonces vamos a continuar porque tenemos en las notas al pie también tenemos llamados a referencias si ustedes se dan cuenta en la primera etiqueta de label en la que tiene la label one label uno tenemos un llamado a vease enciclopedia jurídica sin fecha si aquí también hay una etiqueta tenemos que insertar una etiqueta que nos mande a la referencia correspondiente de enciclopedia jurídica sin fecha en este caso no nos la reconoció el programa hay que buscar esa referencia la cual es la referencia 5 que es una página web la referencia 5 está identificada con el ID R5 entonces vamos a seleccionar lo que resalte en color verde de enciclopedia jurídica sin fecha en la nota al pie 1 vamos a seleccionarla y nos vamos a ir hasta el lado derecho de nuestras etiquetas en la primera línea de etiqueta recordemos para hacer los cruces es nuestra etiqueta xref le damos a xref en la primera línea de etiquetas hasta el extremo derecho y aquí el tipo de referencia que tenemos es una referencia bibliográfica lo cual es correcto y la etiqueta que nosotros vamos a asignar es la R5 el ID es el R5 en label no ponemos nada y le damos ok de esta manera ya va a estar marcada esta este llamado a la referencia 5 en la nota de pie 1 y nos vamos entonces hasta el final hasta la nota de pie 3 también este tenemos otra cita la cual es Muñoz 2015 Muñoz 2015 es nuestra cita número R7 ID R7 entonces vamos a seleccionar Muñoz 2015 de esta manera y vamos a marcarla con la etiqueta xref en la primera línea de etiquetas recordemos que tenemos ahí nuestra hasta el lado derecho la etiqueta xref le damos ahí y le vamos a asignar el ID correcto que en este caso es la 7 R7 como aquí lo vemos ref type se queda como referencia bibliográfica el ID es R7 en label nada y le damos ok y de esta manera ya marcamos todo nuestro documento artículo original si entonces vamos a salvar por favor le voy a dar una última checada a ver si ya todos nuestros elementos están marcados para no dejar ningún hueco y al parecer todo está marcado vamos a salvar y nos vamos a salir recordemos con el monito en la línea de íconos dentro de complementos el monito hasta el lado izquierdo nos va a permitir salirnos de manera segura de la marcación le damos guardar y salir y le damos ok entonces ya nada más nos queda la marcación de un artículo lo cual es un artículo de revisión con un poquito de más elementos y bueno vamos a utilizar parte de esta sesión y parte de la que sigue el día lunes para terminar con la marcación de estos documentos de este documento en particular más bien tienen alguna duda hasta aquí compañeros creo que todo bien espero que que hayan seguido todo hasta el final muchas gracias entonces este miren son 11 20 vamos a dar un descanso de unos 10 minutitos porque vamos a seguir con la marcación del siguiente artículo y va a ser algo este pues digamos complejo como lo ven ustedes vamos a dar un descanso de unos 10 minutos son 11 20 en mi reloj a las 11 y media por favor vamos a regresar listo muchas gracias 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 tenemos abierto nuestro artículo de revisión vámonos a complementos en complementos del lado izquierdo vamos a encontrar marcación marcación de té de cielo y y nos va a desplegar la barra de etiquetas en la barra de etiquetas nosotros vamos a seleccionar en la primera línea de etiquetas la etiqueta doc recordemos que doc es la etiqueta general que engloba nuestros artículos de de esta manera vamos a ingresar la información correspondiente con esta revista que estamos marcando recordemos que el ejemplo que estamos utilizando para esta revista es agronomía colombiana la cual ya está registrada dentro de la base de datos de cielo entonces en la primera pestaña en collection journal vamos a seleccionar agronomía colombiana está casi luego luego abriendo la pestaña hasta abajo de la primera selección agronomía colombiana y automáticamente va a jalar información de la base de datos la cual ya no tenemos que ingresar nosotros y también el programa markup retiene alguna información sobre el último documento que nosotros marcamos en este caso la información particular de a qué volumen y número pertenecen este artículo ya está ahí asentado bolid tiene 37 es el volumen 37 y sueno el número es el 3 volumen 37 número 3 la fecha de publicación de este documento se se asenta recordemos el último mes del rango de publicación de este artículo del fascículo en el que estamos 2019 12 00 no hay un día en particular y el periodo de publicación abarca desde septiembre a diciembre recordemos que estos datos tenemos que ponerlos en inglés CEPDEC y lo que sí tenemos que ingresar ahora es el número de paginación la paginación empieza en la casilla de F page F page F page tenemos que ingresar ahí el número en donde inicia nuestro artículo de revisión con respecto a la tabla de contenido no al word recordemos el número inicial es el 11 así que asentamos 11 de acuerdo al ejemplo de este fascículo y saltamos la casilla del lado derecho y nos vamos a la que dice L page last page última página L page es el 18 la última página es la 18 entonces el rango de paginación de este artículo ejemplo es del 11 al 18 saltamos una casilla más y nos vamos al a la casilla que dice order in talk el orden en la tabla de contenido de este artículo es el 3 talk recordemos es table of content tabla de contenido order in talk 3 page count es el número total de páginas que abarca este artículo recordemos que si nosotros tenemos dudas de cuántas páginas tiene nuestro artículo podemos irnos al pdf a consultar cuántas páginas contiene en este caso son 8 páginas las que abarca nuestro artículo y en la parte de abajo en la siguiente línea de casillas tenemos que ingresar qué tipo de documento es el que estamos marcando en este caso se nos dice muy bien que el artículo pertenece a la sección de artículo de revisión vamos a buscar la opción en la pestaña doc topic artículo de revisión está ahí casi luego luego abriendo la pestaña y seleccionamos artículo de revisión el idioma principal de este documento es español entonces dejamos tal cual está esa información y la versión del esquema de cielo para la publicación el actual es el 1.9 sps version 1.9 y el último dato a ingresar es en la casilla de abajo que dice art date rolling art date debemos de poner la fecha del día de hoy la cual es 2020 0904 4 de septiembre de 2020 la manera norma ISO para sentar fechas es año mes y día 2020 0904 y terminamos de ingresar la información principal de este artículo le damos ok confirmamos que estamos de acuerdo con este modelo de ingreso de los datos le decimos que sí y automáticamente nos va a hacer alguna marcación de este artículo revisamos únicamente la información el DOI está correctamente identificado del lado derecho con una etiqueta DOI color naranja el artículo de revisión está con una etiqueta llamada DOCTITLE en color rosa siguiente es el título de nuestro artículo de revisión está como DOCTITLE es el título principal en el idioma principal y posteriormente está el título traducido de este documento hay aquí el valor de idioma está como desconocido o unknown lo cual es incorrecto porque el idioma que está aquí asentado es inglés entonces tenemos que editar nuestra etiqueta de DOCTITLE con el idioma traducido recordemos que para hacer esto tenemos que posicionar el cursor dentro de la palabra DOCTITLE que es la etiqueta principal que vamos a modificar DOCTITLE dentro de la palabra DOCTITLE posicionamos el cursor y buscamos la función de editar que en la barra de íconos es la función de lápiz editar los atributos lapicito démosle a lapicito por favor nos va a desplegar una ventana en donde nosotros ya podemos seleccionar el idioma correcto en este caso es inglés abrimos la pestañita y buscamos inglés le damos ok esto va a ser que el valor del atributo language cambie de desconocido a inglés EN y listo la siguiente sección es la de los autores los autores bueno aquí si me fueron reconocidos algunos elementos de manera automática y correcta como es el nombre Fernanda first name el nombre Gutiérrez Gutiérrez surname el apellido aquí lo que hizo falta el programa es que no reconoció ni el vínculo no reconoció de manera automática ni el vínculo a la afiliación uno ni este asterisco este asterisco nos está mandando a la información del autor por correspondencia o para correspondencia si autor de correspondencia en este caso esa información a nivel metadatos también tiene que ser ligada en este caso a mí no me ligó de manera automática esos elementos tampoco me identificó el número ORSID que está posterior aquí entonces vamos a proceder con la marcación manual de estos elementos primero seleccionamos el uno superíndice que está terminando la etiqueta de cierre de surname de Gutiérrez Gutiérrez el número superíndice cuál es la etiqueta que utilizamos para hacer los vínculos recordemos es XREF la etiqueta XREF está ubicada hasta el final de la primera línea de etiquetas primera línea de etiquetas hasta el final XREF utilizamos esa etiqueta y aquí tenemos que seleccionar correctamente qué tipo de referencia o a qué tipo de referencia vamos a hacer el cruce entonces bajamos la pestañita y buscamos de hecho si es afiliación disculpen es afiliación la que está ahí no hay que seleccionar nada es nuestra correcta opción dejamos afiliación únicamente si vamos a asignar el ID que es el AFF1 en label no acomodamos nada AFF1 y le damos ok afiliación AFF1 en donde si hay que buscar otro tipo de ref de cruce es en el símbolo que sigue es un asterisco únicamente seleccionamos el asterisco de esta manera y nos vamos nuevamente a la etiqueta XREF del lado derecho en la primera línea de etiquetas XREF aquí no es el tipo de referencia de cruce afiliación buscamos la opción que diga autor correspondiente en este caso autor correspondiente es el tipo de cruce que esta etiqueta XREF va a hacer el ID por ende ya no va a ser AFF ya no va a comenzar con ese prefijo el prefijo para este tipo de ID es una C y le asignamos un número identificador y listo C1 en label no acomodamos nada y le damos ok ahora aquí el elemento que no nos marcó tampoco automáticamente el programa es un ORSID los ORSID ya se están ocupando cada vez más sobre todo para hacer la identificación correcta digamos de la atribución de los autores a sus trabajos el ID ORSID es gratuito cualquier persona puede sacarlo yo les recomendaría que ya empiecen a manejar dentro de sus artículos poco a poco la inclusión de este número identificador el número identificador consta de 12 números como estos los cuales hay que seleccionar todos hay que seleccionar los 12 números y vamos a buscar la etiqueta de autors que está hasta el lado izquierdo casi al comienzo más bien el de autor es la primera etiqueta en la segunda línea de etiquetas autor pero no vamos a utilizar la etiqueta autor porque esa ya está siendo utilizada es donde estamos nosotros dentro entonces que hay que hacer hay que derivarnos derivar un nivel inferior al nivel inferior hay que bajarnos al nivel inferior a las siguientes subetiquetas que tenemos aquí y la etiqueta correcta a utilizar es la que dice autor id autor id está casi al final de esa segunda línea de etiquetas de subetiquetas autor id hay que darle ahí por favor en autor id automáticamente nos despliega el tipo de id del autor como orsid pero si abrimos la pestaña pues tenemos otras tres opciones que también son números identificadores los cuales se pueden etiquetar en dado caso que en alguna vez lo retiramos dejamos la opción de orsid y le damos ok continuamos con la marcación de nuestro segundo autor aquí la afiliación del autor tanto la afiliación como su apellido y su nombre si fueron este identificados de manera correcta fernando es el nombre lópez vera el apellido surname y el cruce de afiliación es la afiliación 2 ya que tiene el super índice 2 ahí lo único que hace falta bueno es la identificación nuevamente de el orsid de este autor entonces vamos a seleccionar todos los 12 números y vamos a utilizar nuevamente la etiqueta autor id la cual ya está ahí en las subetiquetas de autor la segunda línea de autores autor id le damos ahí por favor y le damos ok porque el tipo de de identificador es el correcto orsid muy bien de esta manera ya terminamos de marcar los elementos faltantes en los autores ahora vamos a continuar con la marcación de nuestra primera afiliación quedamos de acuerdo que los programas bueno no son parte de de la organización digamos de institucional en el sentido de que no es una entidad entonces ese lo vamos a omitir facultad de ciencias agropecuarias universidad de cundinamarca bueno ya tenemos varios elementos vamos a marcarlos tenemos que subirnos un nivel de la segunda línea de etiquetas aquí hay que subirnos un nivel con la flechita hacia arriba en la segunda línea de etiquetas para buscar en esa misma línea en la línea dos etiquetas la etiqueta normaf normaf del lado derecho tiene una flechita hacia abajo hay que desplegarnos hay que bajarnos de nivel en la etiqueta normaf de su lado derecho de la etiqueta normaf le damos a esa flechita hacia abajo y vamos a encontrar todas las subetiquetas que es posible utilizar para la marcación dentro de esta etiqueta norma vamos a seleccionar facultad de ciencias agropecuarias y la y vamos a marcar estos datos con la etiqueta org div 1 org div 1 facultad de ciencias agropecuarias universidad de cundinamarca sería el org name en la segunda línea de etiquetas recordemos estamos ahí buscamos org name marcamos universidad de cundinamarca como la organización principal org name tenemos un código postal el cual también es posible identificar únicamente seleccionamos los números del código postal únicamente los números y en la segunda línea de etiquetas a un lado de email está zip code zip code es para marcar el código postal quedamos que facatativá no es una ciudad tampoco es un estado es un municipio entonces no hay una etiqueta que identifique los municipios en este caso vámonos a cundinamarca y lo marcamos como state de estado departamento state listo entonces de esta manera ya acabamos con nuestra primera afiliación vamos a marcar las subdivisiones de la segunda afiliación instituto de geología y geoquímica vamos a marcarlo como org div 1 en la segunda línea de etiquetas org div 1 universidad autónoma de madrid seleccionamos y marcamos como org name en la segunda línea de etiquetas está org name madrid sería la ciudad city buscamos la etiqueta de city en la segunda línea de etiquetas y españa como country país segunda línea de etiquetas country país y listo ahora si recordamos el procedimiento que sigue es normalizar buscar en la base de datos las organizaciones que hemos marcado para normalizar su nombre entonces vamos a la primera afiliación recordemos que hay que editar esa etiqueta poniendo el cursor dentro de la palabra normath en cualquier parte de la palabra normath ponemos el cursor y buscamos el lapicito en la primera en la línea más bien de íconos el lapicito para editar los atributos de esta etiqueta el id es el correcto es el aff1 pero en country tenemos que buscar a qué país pertenece la universidad de cundinamarca que en este caso es colombia vamos a desplegar la la pestaña si gustan tecleen ahí en el teclado la letra c para que los mande a la letra donde está colombia y nada más bajen un poco más para encontrar el país entonces queda country colombia orgname ya está ahí posicionada esa información universidad de cundinamarca y le damos en la pestaña de find por favor find aceptar y en los resultados nos debe de aparecer universidad de cundinamarca guión colombia seleccionamos esta información y le damos ok de esta manera ya normalizamos la información de la primera afiliación vamos a hacer lo mismo con la segunda por favor norma posicionamos el cursor dentro de norma y buscamos el lapicito en la línea de iconos la afiliación el id de la afiliación es el correcto pero aquí debemos de buscar el país el país en este caso es España está en inglés así que hay que poner la letra S en el teclado para que nos mande a Spain buscamos Spain en la pestaña de country Spain y seleccionamos y listo en orgname nuestra universidad si es universidad autónoma de Madrid así que le vamos a dar buscar find aceptar y aquí aparece universidad autónoma de Madrid Spain le damos ok y de esta manera ya están normalizadas nuestras dos instituciones vamos a terminar que ya estamos sobre el tiempo pero para que no perdamos el hilo de esta de esta marcación en el front vamos a terminar con la marcación de el autor de correspondencia también tiene su propia etiqueta en particular seleccionamos toda esa información desde el asterisco autor de correspondencia Fernanda Gutiérrez Gutiérrez y su correo con todo y su correo seleccionamos de esta manera esta información y nos vamos en la primera línea de etiquetas en la letra C hay una etiqueta que se llama Corresp en Corresp vamos a darle ahí click por favor vamos a aplicar Corresp y aquí el ID que nos lanza automáticamente es el C1 el cual si ustedes se acuerdan está vinculado con el XREF que marcamos en el autor en la autora más bien entonces démosle ahí OK y listo está marcada nuestra información de autor por correspondencia únicamente en la primera línea se nos despliegan dos subetiquetas las cuales podemos usar dentro de esta etiqueta es label label lo vamos a marcar el asterisco como label label en la primera línea de etiquetas recordemos no en la segunda en la primera porque en la segunda creo que también hay una label si nos quedamos ahí en esa subetiqueta en la primera línea de etiquetas hay una label y también hay una etiqueta de email vamos a seleccionar únicamente el email sin la palabra correo y le damos en la etiqueta email y de esta manera ya tenemos todos los elementos marcados de nuestro autor de nuestro autor para correspondencia nuestro autor de correspondencia y bueno hasta aquí yo creo que dejaríamos la sesión del día de hoy mañana vamos a continuar con la marcación del front que ya nada más nos quedan los resúmenes y las fechas de recibido y aceptado unas pocas referencias que en este caso nada más acomodamos cinco referencias para irnos un poquito más rápido porque este artículo tiene más elementos como tablas y este y fórmulas entonces hasta aquí me gustaría preguntarles si tienen alguna duda si todo si todo va bien creo que todo muy bien ¿no? si dices Zulo que todo perfecto perfectísimo esa palabra me gusta si entiendo que es un poco enredado al principio pero poco a poco con la práctica van a irse familiarizando tanto con los menús y con las etiquetas y sobre todo con los elementos que contienen cada uno de los artículos que están editando en sus revistas sí gracias Marta me estoy yendo súper súper lento porque como se darán cuenta cualquier cosita que a lo mejor perdamos nos puede retrasar en la marcación bueno creo que aquí Nelson está preguntando que en el comité editorial quién se pudiera encargar de este trabajo bueno ahora sí de que eso varía mucho de mi experiencia que yo he visto es que la mayoría que se encarga de este trabajo son personas que a lo mejor este ya llevan tiempo trabajando ahí en la cuestión sobre bueno de que vienen de alguna carrera de bibliotecología o de informática algunos mismos editores principales o los editores en jefe de las revistas algunos hacen este trabajo no es un trabajo este que digamos se tenga que hacer por un por un actor en específico dentro del comité editorial algunas personas contratan becarios para hacer este trabajo o algunas otras personas pues contratan personas externas al equipo editorial que simplemente les hacen este trabajo y nada más fungen para este trabajo en sí pero en realidad en el equipo editorial hay mucha hay una variedad de personas que se dedican a hacer este trabajo en sí puede ser el que hace la maquetación o el jefe editorial la otra sesión va a ser el lunes si el fin de semana es para que descansemos y puedan también ustedes asimilar lo que hemos aprendido hasta ahora entonces este el lunes vamos a continuar porque esta sesión bueno este taller terminará el miércoles el lunes todo va todo va afortunadamente de acuerdo a la organización al cronograma este programado ya entonces el lunes terminamos con este artículo y comenzamos con la validación la generación de xml y su validación entonces espero que les haya sido de provecho cualquier cosa este pueden mandarme un correo les voy a pasar mi correo al chat es julio.ceter arroba gmail.com y bueno si Marta también gusta pasarle su correo ahorita este por cualquier cosa de que a lo mejor el fin de semana pues si contesto correos digo si no son como muy este que demanden demasiado tiempo si contesto correos a lo mejor si tienen alguna duda sobre algún este documento que perdieron o que quisieran alguna recomendación con total confianza pueden mandarnos un correo y ya les estaremos contestando con algunas sugerencias esto sería todo por el día de hoy la sesión queda grabada el fin de semana ya voy a subir todas las sesiones porque como comenté pues son sesiones de dos horas que si pesan algo y me gustaría este pues también darles una edición así rápida para este borrar algunas cosas que a lo mejor tiempos muertos o o anexarle alguna plantilla así de identificación entonces el fin de semana ya voy a subir todas las sesiones de esta semana y ya les pasaré yo el el link probablemente la suba a youtube entonces para que pueda todo el mundo consultarlas me dio mucho gusto estar esta semana con ustedes y bueno nos veríamos el lunes muchas gracias y feliz fin de semana igualmente gracias a todos muchas gracias éxitos bonito fin gracias muchísimas gracias buen día para todos buen día su gracias